Bueno, nosotras somos del grupo Mujeres Solidarias. Ya hace más o menos un año que empezamos con todo esto. Simplemente somos un grupo de amigas y conocidas que, bueno, empezamos un poco trabajando en la sombra, simplemente yendo a los lugares donde veíamos que había una necesidad, digamos. Donde hiciera falta, lo que sea, limpieza del medio ambiente, ayudar a distintas personas, bueno. Y ahora, bueno, surge como la agrupación Mujeres Solidarias. ¿Qué tienen ahora próximo a realizar? Bueno, ahora el próximo evento es el sábado, este sábado, el sábado 10, a las 16 horas tenemos la Zumba Solidaria, que es en el Tao Te Ching, Pasaje Saavedra. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es juntar alimentos y juntar pipetas, todo para animalitos de la calle, que en realidad están en la casa de proteccionistas, que, bueno, tienen 40, 50 perros en la casa y no alcanza el dinero. Entonces, la Zumba va a consistir en que la entrada va a ser alimento, lo que haga falta para los animalitos, o también se puede colaborar con dinero, va a haber una urna. ¿Cómo fue que llegaron a estas mujeres que tienen tantos perros y que demostraron que necesitan ayuda? Y bueno, todas en algún punto ayudamos con el tema de los callejeritos, y bueno, vamos conociendo a estas mujeres y vemos su situación y decidimos ayudar, hacer algo al respecto. Recordemos entonces el día y el horario. Es este sábado, sábado 10, en el Tabo Goyín, Pasaje Saavedra, a las 16 horas. Van a estar cuatro instructores de Zumba, y bueno, la cuestión también es pasarla bien, es divertirse.